La inauguración de Tierra Adentro, esta nueva edición, la 22ª, que sigue siendo un gran escaparate para mostrar el turismo interior, no solamente de la provincia de Jaén, sino también de otros territorios que vienen en esta feria una gran oportunidad. 22 años poniendo en valor la oferta turística de la provincia de Jaén. Y yo quiero agradecer a la Junta de Andalucía el que lleve 22 años apoyando un evento tan importante como este para la provincia de Jaén. 80 expositores, más de 5.000 metros ocupados por los mismos, un amplio programa de actividades desde bolsas de contratación, bolsos que recurrirán a algunas de las zonas turísticas de la provincia de Jaén. Yo creo que un nuevo éxito en un momento bueno para la provincia de Jaén desde el punto de vista turístico. Los datos que hemos conocido de junio a agosto demuestra que mientras Andalucía ha redescendido el número de visitantes, en Jaén se ha incrementado casi un 10%, un incremento también importante desde el punto de vista del número de pernoctaciones donde Jaén ha crecido casi tres veces más que el resto de Andalucía. Y eso es una muestra inequívoca de que las cosas las estamos haciendo bien. Como tenemos que hacerlas de la mano, el sector privado de la mano de las instituciones, promocionando una tierra donde cualquier cosa que busque el visitante lo encuentra en una provincia como la nuestra. Y como no, pues agradecer al sector el gran trabajo que está haciendo, la apuesta por la calidad, tal y como reconocen todas las encuestas que se realizan por parte de aquellos que vienen a visitarnos. Y también en esta feria contamos con un evento importante, que es Jaén Cup, una segunda edición del concurso nacional de caballos de pura raza española, organizada por la Asociación de Criadoras de Caballos de la provincia de Jaén, donde van a participar 130 caballos de cuatro países distintos y que yo creo que es un empuje más a una feria que, como decía, va a permitir que Jaén se convierta durante este fin de semana, de aquí al próximo domingo, en el centro del turismo de interior de toda España.